Como primera medida, quiero comentarles que esta es una causa que comenzó el año pasado por una denuncia que formuló el abogado de la empresa, Carlos Izquierdo. Para entender la metodología de la investigación y cómo fue la maniobra fraudulenta llevada a cabo por los imputados, tuvimos necesariamente que concurrir a la empresa a los fines de conocer cuál era el recorrido que realizaban los camiones para poder luego interiorizarnos y poder dar las directivas correspondientes a esa investigación. Todo esto que yo les voy a contar es producto de una relación que en realidad no existió. Es decir, los camiones llegaban a la empresa previo a acreditarse en una oficina que estaba a cargo de uno de los imputados, más precisamente Romero, quien se encuentra prófugo de la justicia en estos momentos, esperaba en su turno. Pero posteriormente el calador, una vez que ingresaba el camión al lugar donde debía, calaba el maíz para sacar desde distintas etapas del camión para saber cuál era la calidad del mismo. Entonces con una vara importante, larga, se hace el calado y luego se examina el maíz y reúne la calidad necesaria. Posteriormente, una vez aprobado eso, volvía al perito verificador, quien precisamente es Romero, a los fines de aprobar esta documentación, la carta de porte con la que venía el camionero, pasaban a la balanza donde era pesado el camión en forma conjunta con el cereal que traían, luego lo descargaban y luego pasaba nuevamente hacia la balanza para pesar el camión una vez descargado. Es decir, para saber cuánto es el contenido que había dejado. Eso que yo les estoy contando a ustedes es precisamente lo que no ocurrió. Es decir, era todo ficticio porque entre el calador, entre el perito verificador, que era quien tenía acceso al sistema informático de ARCOR, y en connivencia con los camioneros, habían formado una asociación ilícita que es precisamente la imputación que pesa sobre los imputados hoy. Esta maniobra, obviamente, era en perjuicio de la empresa ARCOR. ¿Por qué? Porque ARCOR le pagaba a agroempresa Colón el maíz que nunca fue dejado en las arcas de ARCOR y que ingresaba al mercado negro, lo vendían por otro lugar y posteriormente se repartían los dividendos. Esa es la maniobra complicada. Nos llevó un tiempo poder realizar la inspección ocular, el secuestro de los CPU en los distintos domicilios, de computadoras, teléfonos celulares, y el análisis de todo eso, lo que determinó posteriormente la imputación y la orden de detención de quienes hoy revisten la calidad de jefes de esta asociación ilícita, que es Acevedo y Romero, Acevedo ya detenido, Romero con pedido de captura, y de los camioneros que han sido imputados como partícipe necesario de esta maniobra delictiva. Usted allí comenta cómo fue la modalidad a partir del cual se detecta esta maniobra, y ¿se puede más o menos calcular la cifra de dinero que habría sido robada en el transcurso de lo que habían sido todos estos procedimientos? Sí, en principio nosotros hoy podemos determinar que han sido 38 camiones, de esto, digamos, constaba la maniobra delictiva. Eso rondaría aproximadamente los 2 millones y medio de pesos. Entonces, puede que haya más, estamos en pleno proceso de investigación, obviamente por tratarse de la causa que es y por la pena que tiene, he dispuesto la detención de estas personas, y obviamente con el resultado que ustedes saben, que uno en calidad de prófugo. Doctor, hablando de todos los choferes que usted mencionó que también se veían involucrados, ¿son de la localidad de Arroyito? ¿Puntualmente de qué ciudades? Algunos de Arroyito, otros de Santiago Temple, otros de Tránsito, son de distintos lugares. Bien, finalmente esto hace al presente, como usted bien decía, de la causa, ¿cómo serán los días venideros en cuanto a la investigación? Y estamos en plena etapa de investigación, estamos receptando declaración a los imputados, está previsto que vengan en el curso de la semana los camioneros que permanecen en libertad, y obviamente esperando que la policía de la provincia logre la captura de quien se encuentra prófugo.